¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros, como debe ser. Ese era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que triquen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Ahora, perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Tú deberías saberlo tan bien como yo. Una vez lante este arma y obtenga los mil millones de dólares, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras, surgirán nuevos odios, y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Pero mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿Razón suficiente? Para guerreros como nosotros. No deseo este tipo de mundo. ¿Mientes? ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo, entonces. Disfrutas matando, esa es la razón. ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue. Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría. Te equivocas. Llevas dentro a un asesino. No tienes para qué negarlo. Fuimos creados de esa manera. ¿Creados? ¿Creados? El hombre que eligieron como modelo fue el hombre conocido entonces como el mejor soldado del mundo. Vimos. Pero padre cayó herido en combate. Y ya había entrado en coma cuando le trajeron. Por eso nos crearon con sus células. Con una mezcla de clonación analógica del siglo XX y el método superbebé. Método superbebé. Fertilitaron un huevo con una célula de padre. Y luego la dividieron en ocho bebés clonados. Luego transfirieron los clones a un útero alquilado. Y más tarde abortaron a Drede seis de los fetos para fomentar un desarrollo fuerte. Tú y yo éramos al principio obtillizos. ¿Obtillizos? Sí. Nuestros otros seis hermanos fueron sacrificados por nosotros dos. Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y quedamos tú y yo. Dos huevos fertilizados con el mismo ADN. Pero aún no habían acabado. Me usaron de conejillo de indias. Para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes. Para crearte a ti. Yo tengo los genes recesivos. Tú me lo quitaste todo. Incluso antes de haber nacido. Pero... Tú y yo no somos sus únicos hijos. ¿Qué? Los soldados Genoma. También son su progenie. Y llevan también su legado genético. Pero son distintos. Son digitales. Con la terminación del proyecto Genoma Humano, los misterios de la humanidad se resolvieron. Gracias al ADN de padre, pudieron identificar más de 60 genes militares responsables desde el pensamiento estratégico al proverbial instinto asesino. Estos genes militares fueron trasplantados usando terapia genética a miembros de las fuerzas especiales Nueva Generación y se convirtieron en soldados Genoma. Eso es. Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro son nuestros hermanos con nuestros mismos genes. Los soldados Genoma. Exacto. Son nuestros hermanos. Creados artificialmente mediante el alineamiento de nucleotides para imitar los genes del padre. También son el producto de numerosos sacrificios. Sacrificios, experimentos humanos. 1991. Guerra del Golfo. Los militares inyectaron secretamente a soldados con genes. El síndrome de la guerra del Golfo del que se quejaron cientos de miles de soldados. Fue un efecto secundario. Ya. Todos saben que el síndrome del Golfo lo provocó la exposición al uranio reducido usado en las balas anticarro. Eso fue solo una tapadera que utilizó el Pentágono. Primero dijeron que era afección de tensión postraumática. Luego armas químicas o biológicas. Las unidades detectoras de gas y las inyecciones anti-sarín fueron solo para ocultar los experimentos genéticos secretos. Entonces, los llamados niños de la guerra del Golfo sobre los que nos han informado los veteranos son... Sí. Son nuestros hermanos y hermanas. ¿Entonces los soldados que no me confirman el éxito de los experimentos? ¿Éxito? No seas estúpido. Son un completo fracaso. Estamos al borde de la extinción. ¿Qué? ¿Has oído hablar de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría. Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría. El soldado Genoma sufre el mismo problema. Signos de simetría. Como yo. Y como tú. ¿En serio? Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético. No sabemos cuándo o qué tipo de enfermedad surgirá. Por eso necesitamos la información genética del viejo. ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor. En la naturaleza, los miembros de la familia no se juntan entre sí. Pero se ayudan mutuamente. ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes se transmitan a una nueva generación. El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural. Se llama la teoría del gen egoísta. No estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados, Genoma. No puedes luchar contra ello. ¡Es el destino! Todo ser vivo nace con la única intención de transmitir los genes paternos. Por eso, cumpliré con lo que dicen mis genes. Y luego iré todavía más lejos. Para poder romper la maldición de mi linaje. Y para hacerlo, primero te mataré. Mira detrás de ti. Maris. ¿Está viva? No lo sé. Pero estaba viva hace unas horas. Y no dejaba de llamarte. Maris. Estúpida mujer. Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre. Yo tengo nombre. ¡No! No tenemos pasado, ni futuro. Y si los tuviésemos, no serían los nuestros. Tú y yo somos solo copias de padre. Déjame ir. En cuanto acabemos con lo nuestro. Y casi no nos queda tiempo. ¿Te refieres a Fox Dino? No. Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido, han tomado por fin una decisión. Ni siquiera necesitan una VDB. Si quieres información, ¿por qué no le preguntas a tu coronel Campbell? Coronel, ¿me está escuchando? Sí, escucho. ¿Qué intenta hacer el Pentágono? Coronel, respóndame. El ministro de defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación. Se dirige hacia allí en Aguas. ¿Para qué? Para bombardear el lugar. ¿Qué? No solo eso. Bombarderos B2 acaban de despegar de la base aérea Galena. Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie. ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido. Dígaselo a ese ministro. El ministro de defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Dino. Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear, va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que realmente ha sucedido aquí. Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas, y a todos aquellos que saben la verdad. Tranquilo, Snake. Impediré el ataque nuclear. ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un PNL, pero oficialmente sigo al mando de esta misión. Si doy la orden de retrasar el ataque, confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo. Le daré la oportunidad de excavar. Pero, coronel, si lo hace... No importa, Snake. La verdad es que Fox Hound ya estaba siendo secretamente investigado. Merrill fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista, con el fin de manipularme a mí. Esos bastardos... Lo siento, me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Merrill. Será mejor que salga de ahí, Snake. ¿Estás seguro? Eso será malo para usted. No importa. Es lo menos que puedo hacer por usted, Snake. Coronel... Les voy a ordenar que cancelen el bombardeo. Después de eso ya no hay vuelta atrás. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Snake. Mayling. ¿Qué está ocurriendo con el coronel? No puedo creerlo. ¿Qué ha pasado? Snake. ¡El coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio. Habla el ministro de defensa, Jim Houseman. Nunca vi con el coronel. El coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta y por el crimen de alta traición. Eso es ridículo. Sí, es un hombre ridículo. Que realmente creía que estaba al mando de esta operación. Esto es tordo. No quedará la mínima evidencia. Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa. ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado. Yo tengo total autoridad aquí. ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe. Hemos preparado una historia con Vicente. Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear. Muy listo. Y matará a todo el mundo. A los científicos. El ejército genoma. A todos. Donald, el jefe DARPA, ya está muerto. O sea, ¿quién en realidad no pensaba matar al jefe DARPA? Él era mi amigo. Y a usted le da completamente igual lo que le ocurra a los demás, ¿eh? Mire, si me entrega el disco óptico, quizá considere el salvartes. ¿De qué me está hablando? Los datos de prueba de Metal Gear. Donald debía haberlos traído. Yo no los tengo. ¿Ya? Oh, bueno, no importa. Ustedes dos son una vergüenza de los años 70. El sucio secreto de nuestro país. Y no podemos dejarles vivir. Bien, las bombas no tardarán en caer. Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía. Hasta nunca. No podemos escaparlos. Acabemos con esto antes del ataque a él. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. Solo tu muerte pude devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. ¿Lo estás viendo? Será el tiempo límite para la batalla final. Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte. Si ganas, quizás todavía puedas salvarla a ella. Podrías gozar de un breve momento de amor antes del final. Y si traspasas esta línea caerás. A esta altura incluso tú morirás. No, te esperas. Te voy a guardar lo que tengo grabado. Vale. Se ha guardado. Vamos a ver si en esta ocasión le venzo en el límite de tiempo. En este momento voy bien. Vamos. 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 ¡No! 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 Ahí está, ahí usa placaje Eso es placaje De Pokémon, no me jodas Ni siquiera sé cómo he hecho eso Pero he roto el juego de nuevo Ah, hijo de puta, ahora sí que te pisa Vale, voy a pelar esta, claro No, no, está claro, pelada Madre mía, luego le tengo que mandar un par de capturas A Chani, un par de capturas de mi disco Se va a quedar putísimo loco Creo que te estoy dando golpes, no me jodas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, cállate! ¡Cállate, grita! ¡Snake! ¡Snake! ¡Venga, puta! ¡Cállate! ¡Puta rubia! Es que eres una puta rubia, es que eso es lo que pasa. Venga, ahí no caes Serás Ahí está Es que estoy teniendo una conversación jodidamente surrealista en Discord Literalmente, una conversación que Chani se apartiría el culo ¿Me dijo? Meryl Meryl Perdóname Mierda He cedido ante el miedo He cedido ante el dolor Vendí tu vida para salvar la vida He perdido No soy el héroe que tú imaginabas No soy nada Meryl, Meryl Lo siento, lo siento Perdóname Meryl ya no puede perdonar a nadie Atacón Ha muerto, Snake Por mi culpa Supongo que culparte lo hace más fácil Al hacerlo mantienes alejado el dolor El intenso dolor ¿Qué demonios sabrás tú? Meryl ha muerto He perdido ¿Y ¿Vas a quedarte aquí y morirte Junto a ella? Snake Uno muere Y la muerte no es derrota Eso es lo que dijo Hemingway Yo perdí a Wolf Y no fue una derrota Los dos estaremos juntos para siempre No perdimos nada Siempre juntos Es verdad que Wolf murió Pero mi amor no murió con ella La vida es más que un juego Que ganar o perder No piensas así Vivamos, Snake Hay un aparcamiento justo aquí al lado Podemos tener las superficies de allí Vamos Y abierta los cierres de seguridad Vámonos Podemos escapar Te doy mi palabra de honor Otacón Has cambiado Ya no me arrepiento del pasado La vida no es solo perder, ¿sabes? Ha empezado Esos tipos solo saben darse prisa Cuando se trata de destruir cosas Bien Dejemos de destruir Pero no destruirán el espíritu humano Ok Vamos Meryl Espero que puedas verme aún Quizá Puede demostrarte quién soy Vamos, rápido Snake Hace mucho frío ahí fuera Así te congelarás Mi traje especial Date prisa Venga Ahora vuelves a aparecer el mismo María José Cks Churras Cks 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 Venga, dale, relájate Relaja las tetas 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué ha pasado con el video? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos secretos? ¿Qué? 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 La persona Que? això ¿Qué? 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 Pensé que si analizaba mi ADN podría descubrir quién era, quiénes eran mis padres. Y pensé que si lo supiese, entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Igual que con los soldados Genoma, puedes imprimir toda la información genética, pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona, el posible destino. Uno debe aceptar estar encadenado al destino, ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Snake, no es importante si estás o no estás en el programa Fox Time. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. ¿No lo crees, Snake? Tranquilo. Yo voy a elegir vivir también. Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir, pero ahora voy a limitarme a vivir. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí. Enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snake. Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir ha sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Quizás esté escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? Disfrutaré de la vida. En serio. ¿Y tú qué harás, Otakon? ¿Yo? Soy un hombre nuevo. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Seguir investigando? No. Se acabaron la ciencia y la tecnología. Ahora lo que me interesa es la psicología humana. Buena idea. La única razón por la que me dediqué a la ciencia al principio fue porque no era bueno con la gente. Me asustaba la gente. Me asustaba la vida. Pensaba que nunca podría entender a la gente porque era tan ilógica. Pero he aprendido por fin a apreciarla. Y ahora ya no tengo miedo. Nos parecemos más de lo que pensaba. Estoy cansado de ser siempre un espectador. Ahora quiero vivir. Voy a valerme por mí mismo. Y ya no pienso esconderme nunca más. ¿Prenunciarás al camuflaje óptico? ¿Eh? Claro. Te lo regalo. Aquí es donde despedimos a nuestras amadas. ¿Me dejas conducir? No, gracias. Preferiría hacerlo yo. No importa. ¿A dónde es Nick? Otacón. Mi nombre es David. El mío es Hal, David. Ah, qué bueno. Hal. Hal y Dave. Tiene su gracia. Quizás deberíamos viajar a Júpiter. ¿A dónde irás entonces, Dave? Creo que es hora de que busque un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Otro objetivo. ¿Lo encontrarás? Sí, lo haré. Sí, que lo hallaré. Sí, lo haré. Gracias. 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 No se debe aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego vivas. Sí, señor. Toda la unidad fue eliminada. Sí, esos dos siguen con vida. ¿El Vector? Sí, señor. Foxtai debería activarse muy pronto. De acuerdo con el plan. Sí, señor. Recuperé los datos falsos de la cabeza nuclear de Rex. No, señor. Nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy realmente. Sí, el jefe de Arpa conocía mi identidad, pero ha sido eliminado. Sí, señor. Comprendo. La mantendré bajo vigilancia. Sí, sí. Gracias. Adiós, señor presidente. Adiós, señor presidente. Adiós, señor presidente. Adiós, señor presidente. Adiós, señor presidente.